Cerrando, ¿dónde está Pati? ¿dónde? ¿dónde está Pati? Saludos para Yoli que me brindó ese jarabe curativo. ¡Oh! Vamos a reír un poco Vamos a reír un poco Esta es la escuela mira de Oscar de León, tú ves Vamos a reír un poco De Venezuela tengo un hijo mira que yo lo quiero Y ahora vamos a dejar al negro con su sabor sabrosito ¡Willy! ¡Willy! ¡Vente pa' acá mi hermanito ahora! Vamos a reír un poco Parece que Alfredo le puso saoco Vamos a reír un poco Pero que José Gregorio estaba ya gozando un poquito Vamos a reír un poco Loco, 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 saoco Parece que la blanca y la negra tenemos a quien Un aplauso directamente de Panamá ¡Willy! Por favor que viene a colaborar con la gente peruana Bueno, mientras que el maestro está tocando el piano Mientras que está tocando el piano Yo tengo una confección Una confección para decirle a ustedes El que me diga a mí aquí Enfrente de mi cara De la comida más rica en el mundo No es la peruana Le entro a tiro ¡Chipún! 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 ¡Así es! Bueno, vamos a hacer una clave Bueno, lo que ya comieron es que saquen fuerza Así nos vamos, así nos vamos Vamos, chicos, vamos aplaudiendo ¡Uy! Puerto Rico, la gente de Cuba Siempre saludamos a los peruanos y panameños Y nos olvidamos de Cuba ¿Dónde está la cubana? Que no la veo Puro cubana Yo eso yo no lo quiero Saludando a mi gente peruana ¡Qué orgullo de estar aquí presente con todos ustedes! La verdad, saludando a Paty por la gran invitación que me dio A Julio Rodríguez, Carlos Calle también Y a toda esa gente que está con los polos rojos Saludos grandes también Vamos a elegir un poco Muchas gracias por escuchar tu misa Vamos a elegir un poco Cuando quieras siempre puedes gozar como yo Vamos a elegir un poco Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Vamos a elegir un poco Oye, como yo soleo mirando y dos como yo Vamos a elegir un poco Picarones calientitos, anticuchos también, ese es de polo verde, oye, yo creo que lo conozco, yo creo que lo conozco en Facebook, oye, tú eres cantante, quítate los lentes para reconocerte, nene, ay. Vengan los aplausos, por favor, para la salsa de Panamá, de Perú y del mundo, porque siempre los peruanos tienen que estar guajas para aplaudir, para gozar, para bailar, ¿qué es lo que pasa con los peruanos? A ver, los aplausos, los aplausos, vamos, venga, 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 las mujeres aplauden más fuerte siempre, ¿no? Es porque paran practicando con nosotros, men. ¡Gracias!